Hola, hoy vamos a ver cómo quitar las aplicaciones, cómo desinstalarlas de Samsung Galaxy Seda Flip 4 o 5G. Vamos a encontrar una aplicación que queremos desinstalar, como por ejemplo Spotify. Sujetamos el icono y como podéis ver aparecen varias opciones, incluso desinstalar. Pues pulsamos, aceptamos, aparece la información que se ha desinstalado Spotify y la misma información la podemos comprobar en la aplicación Play Store. Si entramos en Play Store y encontramos Spotify y aparece la información de instalar, significa que no se la puede abrir porque la hemos quitado para siempre de nuestro teléfono. La podemos instalar de nuevo. Muchas gracias por ver este tutorial. ¡Gracias!